es que son irracionales. ¿Y a qué me refiero con esto? A que están alimentados por creencias o distorsiones cognitivas. Porque objetivamente, doctor, todos queremos ser algo... Tener que llegar al divorcio es algo muy doloroso, siempre, es siempre. Porque generalmente cuando alguien comparte su vida, pues queremos que sea para toda la vida. Así lo decimos, hasta que la muerte nos separe. Pero pasan cosas, la gente cambia, las circunstancias son diferentes, a veces se cometen errores, a veces se cometen aciertos que se interpretan como errores. Las tres I que caracterizan en una guerra de divorcio, de una pareja que se está divorciando pero en malos términos. Admiro a quienes se divorcian en buenos términos, pero hay gente que se divorcia terrible, peleados y más con hijos de por medio. Mariana Bermúdez, terapeuta, originaria de Guayaquil, Ecuador, va a estar participando cada mes en el programa, experta en parejas, experta en amor y desamor, no porque lo hayas vivido, o también. Bueno, es parte del aprendizaje de la vida, pero sobre todo de la parte profesional que estamos aquí para poderla compartir. Claro, bienvenida Mariana Bermúdez. A ver, platícame las tres I en una guerra de divorcio. Bueno, entendamos que el divorcio no es malo necesariamente. A veces es bueno y a veces es necesario. Pero hoy nos vamos a dedicar y enfocar a aquellas parejas que se han metido en esta guerra del divorcio. Y cuando decimos guerra, quiere decir que hemos sido llamados por la venganza, por el resentimiento, por el dolor. Y es ahí cuando realmente tenemos que entender que un proceso de divorcio puede llegar a ser tan desgastante, tan nocivo y traumatizante para la pareja, porque además puede distorsionar la visión que tiene a futuro de una relación en pareja, de un proyecto de compañía de vida que se llama matrimonio. Por lo tanto, es importante entender que hay tres I que caracterizan a esta guerra. Vamos con la primera I de la guerra del divorcio. La primera I es que son irracionales. ¿Y a qué me refiero con esto? A que están alimentados por creencias o distorsiones cognitivas. Porque objetivamente, doctor, todos queremos ser algo único en esta vida que es ser felices. Eso lo tenemos claro. ¿Y tú crees que podrás ser feliz o estar en paz dentro de una guerra? Imposible. La segunda I es que son incapacitantes. ¿Por qué? Porque cuando estamos en una guerra, nuestro cerebro se llena de cortisol, que es la hormona del estrés, y que apaga nuestro cerebro, lo pone gris. Por lo tanto, no es posible conectarnos a esta capacidad de reinventarnos, de tener nuevas fórmulas para empezar nuevos proyectos en la vida. Por lo tanto, son situaciones que nos incapacitan. No nos conviene. Incapacitantes porque no nos dejan ver. Hacemos visión de túnel. O sea, no vemos tu punto de vista. ¿A eso te refieres? Estoy tan enojado con el cortisol que no pienso a las cosas. Nada más me defiendo, ataco, pero si no escuchas razón es que es lo peor que puede pasar. Claro, es que estamos en una guerra. Y en una guerra solamente hay un solo enfoque, que es atacar, defenderme. Por lo tanto, no permito que mi cerebro conecte con la creatividad, que es realmente lo que necesito para reinventarme, para empezar esta nueva etapa. No todo divorcio es un fracaso, simplemente una culminación de una etapa que está ya supuesta y llamada a que empiece una nueva. ¿Y la última ahí? Que es infructuosa. ¿Por qué infructuosa? Porque lo único que van a conseguir es el desgaste emocional, físico y espiritual. Ah, pero ahí sí una sola cosa que la van a lograr con muchísimo éxito, que es destruir el autoestima de sus hijos. Eso sí lo van a conseguir con mucho éxito. Así que finalmente, para los papitos que siempre dicen por mis hijos hago todo, pues bueno, eso también incluye el respetar la mitad de su corazoncito donde habita cada padre. Así o más claro, qué fuerte estuvo estas tres. Y la recomendación de Mariana Bermúdez, si alguien está viviendo un proceso de separación y parece que le estás hablando a la pared, que tú vas con todo el mejor, la mejor disposición, pero haz de cuenta que la pared te contesta más o más rápido y más amoroso que tu pareja, ¿qué les dirías? Bueno, en ese caso hay que tener un poco de paciencia respecto a que cada uno vive sus procesos. Qué bueno que uno de ellos, al menos esté en claridad, qué bueno que uno de ellos esté dando los primeros pasos de hacerse cargo de lo que está pasando. El otro tendrá su tiempo, su espacio, pero también le ayudamos cuando no esperamos que el otro haga exactamente las mismas cosas que yo, porque entonces estaríamos dentro de este matrimonio tóxico al cual le hemos dado el paso de la libertad a través de una separación. ¿Qué no es negociable según la terapeuta Mariana Bermúdez? O sea, ¿vives esto? Mejor sepárate. Bueno, lo que no es negociable es cuando está afectada tu dignidad, cuando la otra persona sólo está enfocada en señalarte tus defectos, aplastando tu autoestima y sobre todo haciéndote notar todo lo malo que se vivió cuando en realidad en un matrimonio también hay cosas buenas, también hay cosas lindas. El libro no solamente habla de este último capítulo, ¿qué tal si revisamos todos los capítulos anteriores donde seguramente vamos a encontrar maravillosas experiencias? Ella es Marianita Bermúdez, encuéntrala en Facebook, Mariana Bermúdez, psicóloga, o en Instagram, Mariana Bermúdez, guión bajo psicóloga. Gracias por estar en el placer de vivir. Gracias, mi doctor. Muy fuerte, las tres, sí. Irracional, incapacitante e infructuoso. Esas son las tres conclusiones o las tres desafortunadas y que puede llegar a ocasionar un divorcio violento. Y que necesitamos liberarnos porque es suficiente con el dolor que ya supone el terminar un proyecto de vida, como es el matrimonio, como para darnos látigo a través de estas tres y que necesitamos soltar. Y si ya lo vas a vivir, vívelo bien mejor. Así es. Esto es por el placer de vivir. Hola, soy César Lozano y me alegra mucho que estés viendo este video. Ah, te recomiendo también estos tres. Están buenísimos. ¡Gracias!